¡Suscríbete al canal! Esta sí que sí, un precio que se aprecia y un riquísimo sabor, PMI, esta sí que sí, pureza, calidad y sabor están aquí, en la leche, PMI. Esta sí que sí, pruébela y lo conquistará. Leche PMI, pureza, calidad y sabor. PMI, esta sí que sí, leche rica y pura en la que confío yo. PMI, esta sí que sí, la pureza de la leche y un riquísimo sabor, PMI, esta sí que sí, pureza, calidad y sabor están aquí, en la leche, PMI. Leche rica y pura para toda la familia. Esta sí que sí, pruébela y lo conquistará. Leche PMI, pureza, calidad y sabor. PMI, leche con cacao. Calidad, alimento y sabor están aquí, nos encanta, PMI. El sabor que a ellos les gusta, con la calidad que usted exige. Lista ya para tomar, leche PMI con cacao. Pruébala, te conquistará. Sumos PMI. Naranja, manzana, piña y melocotón. Sumos, sumos PMI. El que toma zumo disfruta, como me gusta la fruta. Aprende a vivir, toma zumos PMI. Sumos PMI. Sumos PMI. Salud y calidad. Salud y sabor. Anda, leche PMI, pero si es la que tomo yo. Venga ya. ¿En serio? Yo también tomo leche PMI. Mira qué casualidad, precisamente PMI. Pues sí, precisamente PMI, porque está riquísima. Tiene un sabor y una calidad que, bueno, se nota en cuanto a la pruebas. A mí me encanta, de verdad. Yo me tomo un bombazo de leche PMI y soy el tío más feliz del mundo. ¿Ah, sí? Pues toma, por mí que no quede. Oye, espera. Leche PMI. Pureza, calidad y sabor. Para ganar la carrera a los kilos de más, tienes una aliada de toda confianza. Leche PMI desnatada. Si te sobran kilos, reduce la grasa. Toma leche PMI desnatada. Tiene la calidad, el sabor y el alimento para llevar una dieta sana. Toma leche PMI desnatada. Perderás con más facilidad lo que te sobra y llegarás feliz a tu meta. Leche PMI desnatada. Pureza, calidad y sabor. Y sin nada de grasa. Son para ti, zumos PMI. Con todo su sabor tienes para elegir. Naranja, mantana, piña y melocotón. Zumos PMI, zumo natural. Zumos PMI, fruta en cantidad. Puro zumo, todo fruta. Así te gusta más, lista para tomar. La fruta es para ti. Zumos PMI. Zumos PMI. Zumos PMI. Zumos PMI, sabor y calidad. Son para ti, zumos PMI. Con todo su sabor tienes para elegir. Naranja, mantana, piña y melocotón. Zumos PMI, zumo natural. Zumos PMI, fruta en cantidad. Puro zumo, todo fruta. Así te gusta más, lista para tomar. La fruta es para ti. Zumos PMI. Zumos PMI, zumos PMI. Zumos PMI, sabor y calidad. Aquí dentro hay ocho goles. Un diez en matemáticas. Un día a tope. Aquí dentro hay cereales PMI. La nueva energía para llegar más lejos. Porque tienen seis vitaminas, calcio, fósforo, hierro. Fósforo, hierro. Para estar en forma toda la mañana. Toda la mañana. Son PMI, crujen mucho más. Ponte las pilas con cereales PMI. PMI, toma pureza, toma calidad. Hoy voy a sacar un diez. Cada día hay más niños que salen del cole cargados de energía. Y eso después de estudiar, hacer deporte, jugar, saltar, aprender, reír, gritar, bajar, subir y hacer grandes esfuerzos durante toda la mañana. Veamos cuál es su secreto. Desayunan los nuevos cereales PMI. Porque tienen las vitaminas y minerales que necesitan para cargarse de energía. Ponte las pilas con cereales PMI. PMI, toma pureza, toma calidad. ¿Quieres un vaso de leche PMI? Bueno. ¿Qué te pasa? Laura me ha dicho que le gusto. ¿Entonces? Que le gusto casi tanto como el hermano de Luis. Ah, ya. Mamá, si tomo mucha leche PMI, podré crecer más deprisa, ¿verdad? Claro, leche PMI es ideal para crecer. Y si tomo leche PMI por la mañana, a mediodía y por la noche, ¿cuánto puedo crecer? De aquí a unos meses le sacarás la cabeza al hermano de Luis. Leche PMI, pureza, calidad y sabor. Postres PMI. Mira qué cosa más rica. Postres ideales, supernaturales. Ligeros, fabrosos, más apetitosos. Nuevos PMI. Sin conservantes, larga duración y no necesitan frío. Nuevos PMI. Mira qué cosa más rica. Desnatados PMI. Mira qué cosa más rica. Para estar en línea lo que más te gusta. Son los desnatados, ligeros y sanos. Nuevos PMI. Sin conservantes, larga duración y no necesitan frío. Nuevos PMI. Mira qué cosa más rica. Tienen fruta. Son los que más duran y los que menos duran. Son los nuevos PMI. Tienen larga duración, pero en casa duran muy poco. Porque son ligeros, riquísimos y sin conservantes. Nuevos PMI. Los que más duran y los que menos duran. No necesitan frío, pero fríos están buenísimos. La diversión está servida con los nuevos PMI. Nuevos PMI. Mira qué cosa más rica. Resístete si puedes. No hay que ser resista un PMI. Tus frutas me enloquecen. No hay que ser resista un PMI. Adoro tu sabor. No hay que ser resista un PMI. Tú cuidas mi línea. No hay que ser resista un PMI. ¡Ay, cómo me gustas! PMI con frutas, postres y desnatados. Sin conservantes y de larga duración. No te resistas. No te resistas. Yo no me resisto. No hay que ser resista un PMI. Adoro sus sabores. No hay que ser resista un PMI. Qué ricos están. No hay que ser resista un PMI. Son pura energía. Los nuevos sabores PMI están riquísimos. Pruébalos. No querrás parar. Sabores PMI elaborados con la mejor leche. Irresistibles. No hay que ser resista un PMI. Las frutas me enloquecen. No hay que ser resista un PMI. Adoro tu sabor. No hay que ser resista un PMI. Solo hay una cosa más irresistible que un PMI. Dos. No hay quien se resista. El sabor de un PMI destapa tu imaginación. En una cucharada puedes convertirte en un héroe. En dos. Ser impensible. Pero estate atento. Si no te mantienes en guardia, alguien se te podría adelantar. Pero ¿quién se ha comido mis PMI? PMI. Ricos, cremosos, diferentes. Pruébalos. No hay quien se resista. Instrucciones para irse de vacaciones al Caribe con PMI. Uno. No te resistas nunca a PMI. Dos. Reúne 25 códigos de barras de productos PMI. Leche, cereales, zumos, postres, nata. Y tres. Al Caribe con PMI. Envía tus códigos de barras y participa en el sorteo de fantásticos viajes al Caribe. Date prisa. Las 20.000 primeras cartas conseguirán gratis esta mochila bandolera. La vida está hecha de pequeños trocitos de placer. ¿Cuál es el tuyo? Yo. Pasear con Jockey por una playa solitaria. Sentir el frío del agua en mis pies. Y algo aún más sano y que puedes llevarlo a cualquier parte. Un PMI con trocitos de fruta. Es mi momento de placer. Yo no lo cambio por nada. Nuevos PMI con todo el calcio y el fósforo de la mejor leche y con toda la fibra de las mejores frutas. ¿Y tú todavía no los has probado? Dí adiós a tu exprimidor porque llega el nuevo zumo PMI de naranjas y mandarinas recién exprimidas. Bye, bye. Ya hay una forma cómoda y natural de tomar fruta exprimida. Bye, bye, bye. Dale un nuevo uso a tu exprimidor y disfruta del sabor y las vitaminas de la fruta más fresca. Bye, bye, bye. Nuevo zumo PMI de naranjas y mandarinas recién exprimidas. Y dile adiós a tu exprimidor. Bye, bye. Método Kuriaki para no beber lo de siempre. ¿Pero qué haces? Cada vez que veo los refrescos de siempre entierro la cabeza. No quiero beber lo de siempre. Así que... al hoyo. Yo no me hongo con tonterías. Tienes razón. O usas el método Kuriaki y entierras la cabeza o bebes Eurocola. Eurocola PMI. Puebala. Es diferente porque tú sabes mucho. Hay alternativa. Hay alternativa. Y ahora... PMI naranja. PMI limón. km** 2 1 2 1 passion 2 3 5 6 6 15 9 9 9 10 Gracias por ver el video.